Para nosotros es un placer poder colaborar con una institución como el Real Murcia. Primero porque representa una serie de valores deportivos y sociales que están muy arraigados dentro de la población, dentro de la sociedad murciana. Y en segundo lugar, una gran satisfacción de apoyar el deporte femenino de base. La mujer para nosotros representa un foco de atención importantísimo y queremos darle la importancia que se merece. Yo invitaría a cualquier empresario dentro de la región de Murcia a apoyar el deporte y fundamentalmente el deporte femenino. Un elemento que ha estado denostado, que ha estado dado un poco de lado y que creemos que tiene una importancia y una relevancia muy importante. Pues vehículo de alta gama, vehículo de lujo, vehículo como el Real Murcia muy deportivo, muy de prestaciones de alto nivel. Por supuesto en la compra, pero también en el mantenimiento y en la reparación. ¡Gracias! 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 Gracias.